La única despierta en un tiempo dormido Voy por el mundo y sobrevivo Como si nada fuese incondido Que mi destino dormía tranquilo Nos llenaba de contigo Como si fuera el último testigo Como si nada fuese incondido Voy por el mundo y sobrevivo Y solo veo seres dormidos Han estado así ya tanto tiempo Que ya no se levantarán de este sueño Entre lo extraño y lo conocido Como si nada fuese incondido Como si nada fuese incondido Solo yo seré un mundo mío Voy por el mundo y sobrevivo Y solo yo seré un mundo mío largeo Ojalá Por la mirada 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 Por la mirada